Hola amigos de Intolerante Mx Yo soy Stereguy, eres Ricky Y vamos a tocar unas canciones para ustedes De mi álbum que es Etzcasio Guitars Y espero les guste, esto es Same Again 1, 2, 1, 2, 3, let's go 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, separator Es visualiza losustrados y desprende en 30 minutos Qué te aguanta. Pero te aguanta, lo counts, es decir, ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están listos! Chau. 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 Sí, me encanta. 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 Gracias por ver el video. Yeah, muchas gracias Intolerante Mx, gracias por invitarnos, yo soy Stairguy, es Ricky y espero que nos veamos otra vez pronto, ya en persona. Gracias, nos vemos pronto, bye. Gracias, nos vemos pronto.